Yo fui amigo de Avilés, del gitano como hermano Soy también muy apreciado, de mi compa Rafa Caro De Tijuana a Culiacán, el señor es respetado Bocardias es matatercia, aunque tenga yuge en medio Se lo dije a un comandante, no se vuelva traicionero Mis amigos en Tijuana, no respetan ningún puesto Dinastía de Pedrito, que conserva la corona Del setenta a los noventa, de Chihuahua hasta Ensenada Predomina el aprido de Avilés en Jesús Labra Suena fuerte don Miguel, su palabra es respetada Ismael voló muy alto, en Tijuana dos hermanos Son amigos del señor, hombre grande es ni negarlo El que escribe este corrido, a tres grandes le ha cantado En Durango y en Sonora, canten fuerte cancioneros Que bonito es hermosillo, tierra blanca, cuanto quiero Le canté a Pedro Avilés, y también a Rafa Caro Le canté el número uno, y al señor hoy le ha tocado Canté fuerte compañeros, el corrido a Jesús Labra En Durango y en Sonora Gracias.